Es un vividor. A ver, ¿quién le construyó el Centro Fox? ¿Tú sabes? Me, me, recuerdo haberlo leído en la revista Proceso. Mire, los, ¿quién le dio dinero para construir el Centro Fox? Ahí le van unos nombres. Carlos Slim Elú, el hombre más rico de México. Emilio Azcárraga Allán, el dueño de Televisa. Ricardo Salinas Pliego, propietario del Grupo Azteca. Lorenzo Zambrano, el propietario, ya falleció, de una cementera gigantesca. Roberto Hernández, su compañero de la Ibero y Banquero. Federico Sada González, magnate de Monterrey. Olegario Vázquez Raña. ¿Qué cuáros? Varios, he mencionado solamente a unos de los 45 ricos que financiaron la construcción del Centro Fox. ¿Esto alguna vez lo ha informado este señor? No. Jamás. Jamás. ¿Cómo jamás ha rendido cuentas de estos donativos? De nada, no, 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 pues de nada, no más. Y dice que la pensión presidencial era para medio llevarla comiendo frijolitos. Es un cínico. Es un impostor. Bueno, pues vamos a ir a un corte mientras este se nos compone el hígado del coraje y regresamos.